¡Rapidito, rapido! ¿Venga? ¿Venga conmigo? Habla causa Esta noche nos vamos de casa Esta noche ya no pasa Causa Esta noche me queda en su casa Llevo mucho tiempo y esperando Creo que ya solo estoy jugando La verdad es que yo me estoy cansando Esta noche la quiero gozando Abre la causa, que esta noche nos vamos de casa De esta noche ya no pasa La causa, que esta noche me quedó en su casa La otra noche me estaba besando Conqueteando me estaba esquivando Ella solo estaba vacilando Y esa mina está desesperando Y esto, ha quedado hermosísimo Precioso hermano, precioso Bueno, pues saludito, ¿no? Somos unos capos, a ver Ahí está Salud hermano, saludo Salud, saludo Está bonito, ¿eh? Lo máximo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Listo Ahora solo queda esperar que lleguen las chicas ¿Qué chicas, ah? ¿Qué chicas, qué chicas? ¿Las chicas para la fiesta, pues hermano? Yo sé que a mi viejita no le va a gustar, pero ¿Cómo voy a celebrar mis 40 años sin una buena flaca, hermano? A ver, dime, ¿ah? Ya, ya sabrá entender, ya Pepe Ah Yo no llamé a nadie, ¿ah? ¿Ah? Pepe, yo ahora soy un hombre comprometido, pues ¿Querrá decir que eres un pisao? No, no, no No, no, no Tampoco digas eso Pisao, pisao, me llaman pisao Pisao, pisao, me dicen pisao Oye, ¿tú qué hablas, ah? Comprándole regalitos a alguien que nunca te hace caso No, Pepe No, no, no No quise decir eso, hermano Perdóname Perdóname Es que, es que Tú ya sabes cómo me pongo cuando me pico, hermano No, no, no Está bien, está bien, Tito Está bien Tienes razón Tú solo has dicho una verdad Y las verdades duelen Tú serás un arrastrado Pero por lo menos te vas a casar con Liliana En cambio yo No, no, no No, pues, hermano No, no, no Salud por esos 40 años Salud por mis 40 años de soledad y mi patético porvenir amorosa Qué amor la puedo encontrar Si me sigues maltratando